Que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jón Igual a las fue un montón Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey Quien la viera en su casa La santa como no Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando se revelé Le encanta que la ve Cuando ella veré Le encanta que la ve Cuando se revelé Ay Mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom boom Mueve ese porfito como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el horn Y baila las pierdo un montón Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey Quien la viera en su casa La santa como no Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ve a Ferrer Le encanta que la ve Cuando se revenía Le encanta que la ve Cuando ve a Ferrer Le encanta que la ve Cuando se revenía Marruzo, maestro Con la lírica de Cassidy Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el reggaetón